Tú planeas proteger a Ariana porque te da show o en la huevada cuando a 11 participantes les está haciendo pasar un mal rato, cuando este debería ser un concurso de talentos y la niña no tiene ningún otro talento más que es emigre, la estás cagando. Y en la final el kamikaze, yo salgo, lo cojo a este man, se acabó la huevada. Obviamente mejor para ti, porque menos competencia para ti, porque yo claramente sí soy competencia. Pero mi salud mental va primero que el billete. Mi estrategia es igual casi que ser un anzuelo, lanzarse al vacío porque en realidad me puedo ir también. Si tú eres la que está saboteando el equipo. No estoy saboteando a mi equipo. Yo en el ensayo hice un buen trabajo. Trabajo sucio el que están haciendo todos ustedes. ¿Qué trabajo sucio? Está bien. ¿Qué trabajo sucio? Aprenden bien. ¿Qué aprenden bien, papi? Yo lamentablemente no tienes nada de eso. Está bien. ¿Tú tienes mucho? Sí, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Yo puedo ver a través de los ojos cómo se siente una persona. ¿Cómo es la vuelta? ¿Todos contra mí o cómo es la vuelta? ¿Tienes miedo a que todos estén contra ti? ¡Ay, Dios! ¿Qué se siente? Estoy terriblemente preocupado. ¿Cómo va a ver la gente el trabajo sucio que ustedes están haciendo? ¿Tú crees que eso les conviene a tu team? Pero no saben lo que están creando. Esto es una actuación de él, por si acaso. Lo hacen muy bien. Tiene futuro de actor. ¡Wow! ¿Qué pocos argumentos tienes? No. Por lo menos no soy un viejo como tú aquí. ¿Es mayor tu amigo? Sí. Él tiene un nombre. Ah, perfecto. ¿Dónde hay? A mí me trajeron de otro país. Por algo serán. ¿Tú sabes lo de gólatra que estás hablando en estos momentos? No, para nada. Yo sé cómo le hablo a la gente. Qué feo quedarse sola. ¡Oh, Dios! Yo me quedo sola. Y es feo. ¿Y eso le llamas a actuar? Yo no estoy actuando, bebé.